Haciendo palmas arriba a todo el mundo, vamos Los que están sentados hacen palmas Los que están sentados hacen palmas Los que bailan hacen palmas Jimmy Y la sonora tropical ¡Oye! ¡Hueva! 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 No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en tela de amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Hueve pedacito de mi vida yo te lo suplico mi amor No hagas desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en tela de amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Por lo que has sido de mi vida yo te lo suplico mi amor No hagas desdichado a mi corazón ¡Hueva! 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 ¡Hueva!